¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz. ¡Suscríbete al canal! Con una canción aparece la verdad, no queda más que tu mirar, en tus ojos voy. ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial. Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz. Ah, es la música que hay en ti suena y late fuerte aquí en mi interior. ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial. Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!